¡Qué tonto! ¡Gracias! Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando. Yo hace un momento atrás preguntaba si esta noche había gente soltera acompañándome aquí. Seamos honestos, nosotros los varones queremos saber si hay mujeres solteras esta noche. Que se manifiesten. ¿Pueden levantar la mano a las mujeres solteras o no? Mejor aún, para no tener problemas después de la salida, las mujeres solteras sin compromiso. ¿Pueden levantar la mano, no? Usted señora que levanta la mano soltera sin compromiso. Ella me dice que si tiene el anillo en la mano, ¿cómo es? Preguntaba porque quiero dedicarles esta canción preciosa, esta canción hermosa para todos ustedes, para todas las mujeres solteras. Composición del señor Alejandro Bezani de México, para mi disco Américo, a morir. Y de manera especial esta noche para Guiña, esto se llama y dice, Me enamoré de ti. ¿Y qué? ¡Qué locura quererte! ¡Qué locura quererte! Me parece mentira, pero no me arrepiento, me vuelves tan loco. La verdad soy consciente, he caído en tu trampa, como el más inocente. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti. 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 Y que, ciego por ti, pido que, no me olvides, no. Qué locura quererte, cómo te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no importa saberlo Te has metido en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, no te importa quemarme Dice, me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me perdí de amor Y que, ciego por ti, pido que no me olvides Y las palmitas se ríe a todos Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enferme de amor Y que, ciego por ti, pido que no me olvides No me olvides, no Que no me olvides No ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gritando, gritando, gritando! Me enamoré de ti, me enamoré de ti que Ay, mujer hermosa, la niña, la más linda rosa es usted Me enamoré de ti, me enamoré de ti, mujer Ven y dame tu amor, dame calor, dame tu querer Me enamoré de ti, me enamoré de ti, amor Dame todo tu amar, yo me quiero quedar aquí en Piña del Mar, mamá Me enamoré de ti, mujer, me enamoré de ti que Me enamoré de ti, mujer, me enamoré de ti que ¡Vamos! 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 ¡Gracias!